Que se debe preparar al sector turístico de la provincia para después promocionar los atractivos, dijo Paul Guzmán, candidato asambleísta provincial, quien además se refirió a los recortes presupuestarios de los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, se dio a conocer que en el caso de llegar a la Asamblea, se deberá proponer reformas tributarias. Con la presencia de alcaldes de los cantones Arenillas, Marcabelí y Chilla, militantes del movimiento Avanza afianzaron su compromiso. Paul Guzmán, candidato asambleísta provincial, indicó que se habla de potencializar al sector turístico de la provincia. Sin embargo, muchos lugares no cuentan con una infraestructura básica. Vamos a promocionarlo, pero ¿qué promocionamos si no tenemos una infraestructura turística? Tenemos que dotar a nuestros sectores turísticos con una infraestructura básica, con alcandarillado, con agua potable, porque no podemos mandarlo al turista para que no tenga ni cómo bañarse en el sitio. Tenemos que primero dotar con infraestructura y ahí sí empezar a darle el impulso publicitario, el marketing necesario que necesitan nuestros sitios turísticos, también dotando de capacitación a nuestros pobladores. Por otra parte, indicó que los recortes presupuestarios a los gobiernos autónomos descentralizados han traído ciertas afectaciones y que por eso es necesario luchar por una asignación equitativa. El alcalde del cantón Arenillas manifestó que esta ciudad ha sido la más afectada. De toda la provincia del Oro, el cantón más afectado en el tema de recortes presupuestarios fue Arenillas. Nosotros fue el que más nos recortaron. Si nosotros analizando cantón por cantón vemos que a algunos les hicieron un reajuste del 5%, otros del 6%, otros del 9%, pero Arenillas hubo un reajuste de cerca del 35%, que casi llegamos a mitad por mitad del presupuesto. Pero sin embargo, pues eso no fue motivo. Eso bueno, nosotros en su momento reclamamos al Ministerio de Finanzas, reclamamos ante la gobernación, pero no ha habido respuesta alguna. Que para la situación de Guaquillas se plantea una zona especial de desarrollo económico que permita la reactivación de la principal actividad que es el comercio, dijo Fernando Siccho. Estamos planteando la zona especial de desarrollo económico que nos permita tener preferencias arancelarias en un 100%, porque lamentablemente nuestro cantón Guaquillas no puede competir con el vecino país del Perú. Llegar a la asamblea, grandes reformas en el código tributario para que se le pueda dar preferencias a estos cantones. Asimismo, se planteó el tema de fiscalización a autoridades seccionales para velar por los intereses de los orinces. Guzmán indicó que en el tema de educación, primero se debe repotencializar a las universidades públicas ya existentes y después pensar en la creación de más institutos de educación superior. ¡Gracias por ver el video!